¿Esta era la forma como actuaba Medina habitualmente, como lo sufrían ustedes? ¿Y muchos de sus, digamos, colegas así de la construcción lo callaban, lo toleraban? Yo quiero explicar que nosotros no lo sufríamos directamente, porque nosotros vendemos material de construcción, no construimos. Lo que lo sufrían estos directamente eran las empresas que construían. Pero el modo operándum de él era este, la violencia, el... ¿Cómo es? La prepotencia. Siempre llevarse todo por delante, ¿no? ¿Le tenían miedo? Exactamente, era un salario. ¿Le tenían miedo? Los constructores le tenían miedo, sí. Porque realmente... Le escucho, le escucho. Es decir, obviamente le tenían miedo y coparticipaban de ese sistema de corrupción que él había montado. Y que el que no coparticipaba no trabajaba en la Ciudad de La Plata. Era así. ¿Y él les imponía el personal que tenía que trabajar, la cantidad de personas que tenía que trabajar, y todo esto que conocimos también, el servicio de Vianda, Catering y demás? Eso es lo que pretendía y eso es lo que hacía que parara obras y todas las otras cosas que hizo en la Ciudad de La Plata, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en esa reunión? ¿Qué se generó esa situación ante la cual usted reaccionó, ante el silencio inclusive de otros? Cuando terminamos de hablar y se dio el índice de la construcción que había presentado Pimeco, que es una cámara de la construcción, de constructores, perdón, de ese estudio salió que realmente en La Plata se pagaba un 40% más de manos de obra motivado por las presiones de la Unión, ¿no? De la Unión Obrera, de la UOCRA. A raíz de esto, cuando se inician las preguntas, una de las preguntas cae para que la responda el señor Medina. Que no estaba en el panel, sino que era un participante más de la reunión. Cuando empieza a hablar, en cambio de contestar la pregunta que tenía que contestar, empezó con todo un discurso, que yo lo toleré hasta que se le terminó el discurso y lo empieza de vuelta. Cuando se lo empieza de vuelta, ahí fue donde lo traté de hacer callar. Y no de la mejor manera, ¿no? Pero, bueno, fue la forma que tuve para tratar de orientar la reunión nuevamente a lo que tenía que ser. ¿Y los empresarios qué dijeron? Y los empresarios, los constructores que estaban ahí en ese momento, la verdad que se callaron la boca. El miedo es muy grande que le tienen al señor Medina, realmente. ¿Cómo le va? Guancetti, Paula García, los saluda. ¿Qué le pasaba a los empresarios de la construcción si no aceptaban las condiciones que imponía el pata Medina? Y normalmente los presionaban, les entraban en las obras, les rompían las obras, podían prender fuego, podían hasta golpear a los mismos obreros de las empresas. Toda la forma de violencia que pueden encontrar en lo que es tratar de llevar adelante su cometido, ¿no? Y esto claramente todos lo sabían, entonces ponían la plata. Esto lo sabían, entonces aceptaban las condiciones que ponía el señor Medina. ¿Y nadie lo denunciaba judicialmente esto? En ese momento no se podía realmente. No sé si lo han... Creo que lo han denunciado, pero realmente estaba todo a favor del señor Medina, porque la política estaba con él, el Ministerio de Trabajo era prácticamente de él, y bueno, teniendo la política y el Ministerio de Trabajo, la justicia además está a decir que no existía, ¿no? Claro, es decir, el gobierno de Scioli lo protegía además. El gobierno de Scioli lo protegía, así es. Es interesante, ¿hubo alguno que se hubiera animado? Porque obviamente es interesante lo que usted nos está diciendo, es muy importante, porque uno de los costados de esto es que hizo la justicia en ese tiempo. ¿Hubo alguno que usted sepa que se hubiera animado a denunciar y en la justicia no pasó nada? La verdad que no sé, con nombre de apellido no sé. Sé que hubo gente que lo denunció y en la justicia no pasó nada, pero no sabría decirle, porque como nosotros somos la cámara de comerciantes, no de constructores, por ahí eso lo pueden tener las cámaras de constructores, ¿no? ¿Y usted no tuvo miedo ese día de enfrentarlo? ¿Dio ante el miedo de los otros? No, no. La verdad que no acostumbro a tener miedo, es menos cuando vengo con la verdad, ¿no? ¿Tuvo alguna consecuencia después de eso o ninguna? No, no, ninguna, realmente ninguna. Ninguna, la verdad que tuve todo el... sí. No, no, y el resto de los empresarios ese día, ¿a usted qué le dijeron? ¿Lo apoyaron, no lo apoyaron? ¿Se animaron a contarle algún dato más de lo que a lo mejor era la realidad que vivían? Sí, me apoyaron, todos me apoyaron. Lógicamente, en el momento y adelante del señor Medina no, ¿no? Pero después sí tuve el apoyo de todos, por si me pasaba algo, estuvieron todos a disposición mía. Pero en el momento, es bravo. Para entender un poco cómo era la mecánica de Medina, ¿cómo era el pedido de coimas o de, digamos, de plata que hacía? ¿En qué momento, para entender un poco la dinámica? Si yo, constructor, tenía que empezar un edificio. ¿Qué tenía que hacer y en dónde intervenía Medina y de qué manera? No, sinceramente no sé exactamente esos detalles. No los tengo porque ya te digo, yo no construía. Claro. Eso yo lo conocía por el comentario de mis clientes, ¿no? Los constructores que venían acá y me decían que lo coimeaban, que lo presionaban, que le exigían cosas que no estaban en el convenio, que le pusieron una mujer para limpiar, por ejemplo. Y todo eso aumentaba el costo laboral y de esa forma se desfasó el costo de la construcción en la ciudad de La Plata a tal punto de que perdimos los inversores que teníamos acá porque dejó de ser negocio de construir en La Plata. Migraron a otros lugares y de esa forma, bueno, se cayó un mercado que todavía, por más de que estábamos en un momento de crisis, seguía manejándose bastante bien en La Plata, después de eso sufrimos la crisis y todo. ¿Y hoy cómo están las cosas? ¿Ha podido usted hablar con alguno de estos empresarios? ¿Hay real alivio? ¿Alguno se animará a hacer alguna denuncia de lo que padeció y el perjuicio que le produjo? Yo tengo entendido que ya tienen varias denuncias de esto. Cuando cambió en el Ministerio de Trabajo y todo, que pudimos empezar a hablar con alguien, que golpeamos puertas porque estábamos todos juntos hace años trabajando atrás de esto, ¿no? A cinco como damnificado indirecto, pero siempre trabajó a favor de normalizar esto, que ya era imposible. Bueno, cuando cambiaron el Ministerio de Trabajo, encontramos que no se escuchaban, encontramos que empezaron a tratar de reencauzar toda esta situación. Y bueno, a raíz de eso se siguió hablando con más constructores y todo para que expusieran el problema que tenían. Y creo que eso ayudó a que hoy estemos como estamos, ¿no? En la posición que estamos.